Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de la encrucijada. Pero antes de empezar, si es tu primera vez en el canal o no te has suscrito todavía, lo puedes hacer ahora pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también te puedes suscribir a nuestro newsletter. Bueno, entonces, esta lectura de la encrucijada, que es una lectura para ver opciones, para tomar una decisión entre dos caminos, está enfocada en un tema sentimental, podríamos decir, o de vida realmente, como más allá de sentimental. Esta lectura es para una clienta que necesita saber si es el momento de separarse o no de su pareja. Ella me dice que siente que tiene que hacerlo, pero que cuando lo va a hacer le da miedo y tiene miedo de verlo sufrir a él, de hacerlo sufrir, y también me cuenta que hay otra persona que le interesa, pero que ella tiene miedo también de sufrir. Me dice, estoy muy perdida. Yo, para mis adentros, pienso, estar perdido no siempre es malo, ¿no es cierto? Justamente, por lo menos, el hecho de darse cuenta de que uno está en una vida o en un momento de la vida que está exigiéndonos cambios, eso es muy bueno. Lo malo es cuando estamos dormidos y ni siquiera nos estamos haciendo preguntas, ¿no? Bueno. Entonces, la lectura de la encrucijada. Primero, posición número uno es el presente. Hubo un aspecto del presente que hay que considerar. Yo voy a tomar la opción A, como el camino de arriba, va a ser separarse, y el camino B, el de abajo, es quedarse todavía ahí en su relación. Separarse, quedarse, separarse y quedarse. Yo he aclarado también en otros videos en los que he hecho esta misma lectura que no siempre hay dos opciones, o sea, siempre hay más. Pero lo bueno es que uno puede descartar, ¿no es cierto? Puede, pues, más o menos, hacerse una idea y ayudarse a resolverse. Ya, entonces, la opción uno es separarse, la opción dos es quedarse un tiempo más. Bueno, ya, la primera impresión de esta lectura es de que efectivamente las cosas están... Se me viene la imagen cuando hay personas que barajan las cartas así, que las mezclan así, mezclándolas sobre la mesa. Y se produce en un momento como un caos. Y después la persona las vuelve a reunir en la baraja y están ordenadas de nuevo. Siento que ella está en un momento de su vida en que todo está así como... Como muy en un aparente caos, ¿ya? Pero eso no necesariamente significa que esté mal, sino que es un momento así simplemente. Es la primera impresión que me da mirando la lectura así visualmente. Además, aparecen muchas cartas invertidas. Y es bien curioso... Yo, a ver, de siete cartas, una solamente está al derecho y es el nueve de oros. Que es una carta que es muy, muy, muy potente. Yo creo que acá el tarot te está mandando un mensaje bien interesante. Vamos a ir por parte. A ver, ¿por dónde empezamos? La opción de separarse. Efectivamente, ya. Tenemos acá un rey de copas, pero invertido, ¿no es cierto? Después, un nueve de oros, que es la carta que es la única que está al derecho. Y un mago invertido. Eso es si ella se separa. Si es que ya se queda un tiempo más. El juicio invertido, el diez de bastos invertido y el ocho de espadas invertido. Esto está muy interesante. Y en el presente, el tres de oros invertido. Voy a empezar por la opción de quedarse, porque me parece que es la que está más clara. Primero, el juicio invertido. Yo creo que esta carta representa algo del presente, en realidad. Es como toda la etapa que ella está viviendo ahora. A pesar de que esta es la que habla del presente. Pero esta yo creo que le está diciendo, mira, esto es algo que estás viviendo y que seguirías viviendo si tú te quedaras. Y el juicio invertido tiene que ver justamente con no poder dejar atrás una etapa. No poder avanzar hacia una etapa nueva de mayor realización. Es como que hay algo pendiente. Hay algo pendiente. Hay algo no resuelto. Por eso ella siente también este miedo. Esta cosa como, ojo, que a veces decimos, yo debería hacer tal o tal otra cosa, pero algo me detiene. A veces, eso que me detiene no necesariamente es como que soy demasiado temerosa y ya está mal. De pronto es que hay algo que de verdad no está listo para que uno dé un paso. Y hay que tener también cierta paciencia con uno mismo. Las cosas no son así, no se pueden forzar. El juicio invertido me está diciendo que ella, efectivamente, si se queda, va a seguir sintiéndose igual. Va a seguir sintiéndose estancada. Creo que... Hay algo interesante en esta carta que no solamente le habla como de un pasado, sino que también como de una forma de ser. Esto no solamente es dejar atrás de una relación. Yo lo dije al principio. No es solamente una lectura sentimental, es una lectura de vida. Porque el juicio, como es un arcano mayor, habla de algo más estructural que simplemente una anécdota de la vida, como es anécdota entre comillas, una relación, un trabajo. O sea, son como las anécdotas de la vida. Pero de fondo hay otras cosas que van condicionando la manera como vivimos esas anécdotas. ¿No es cierto? Bueno, acá el juicio me está diciendo que hay un cambio profundo en ella que está latente. Y que, claro, como está invertido no está pudiendo trascenderlo o concretarlo de alguna forma. Ese cambio tiene que ver con aprender a dejar hábitos antiguos, quizás, que la limitan. Hábitos de pensamiento, hábitos de reacción, creencia. Estas figuras que están acá saliendo de unos ataúdes, en el fondo lo que están haciendo es salir de limitaciones en las cuales ellos mismos se han metido. De la muerte en vida. ¿Qué significará para mi consultante esto de muerte en vida? Eso solo ella lo sabe. Cuando la carta está en derecho, logramos salir de esa muerte en vida. Que no es que la vida nos puso en una muerte en vida. Es que nosotros mismos nos vamos metiendo ahí, producto de nuestras decisiones. A veces de decisiones basadas en creencias que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos y que las debiéramos cuestionar. Bueno, el juicio tiene que ver con dejar atrás todo eso. Y empezar a vivir la vida de una forma distinta. No necesariamente es como que, ah, me voy a cambiar de país, de trabajo y de marido, entonces mi vida va a cambiar. Tu vida puede hasta empeorar. Lo que tiene que cambiar es adentro, no es afuera. Cuando cambia adentro, el afuera cambia inmediatamente. Y de eso se trata esta carta. Es un cambio de visión. Es un cambio de la forma de estar. Invertida me dice, todavía estaría ahí estancado. Pero, con el tiempo, el 10 de bastos invertido me dice, es que tú llegarías al hartazugo de algo. Acá yo veo una persona que se está haciendo cargo de un montón de cosas. Muchas de esas cosas que no le corresponden. Cuando está invertida, la persona dice, ya no doy más. No puedo más con este peso. Lo boto al suelo y lo siento. Pase lo que pase, voy a descansar. Se siente como un desastre. Porque es como, ¿y ahora quién se va a hacer cargo? Bueno, soltar esa carga a veces es lo necesario para hacer toda una re-evaluación y una re-estructuración y tomar decisiones. Lo bueno de esta carta, invertida, es que la persona que va con ese peso, que ya ni siquiera ve por dónde va, al soltar el peso, puede volver a ver por dónde va caminando. Y puede elegir y decir, sabes que yo voy a llevar ese y ese peso. Pero todos estos otros no quiero. No, no, puedo o se acabó. No sé. Pero es una carta como de, oh, qué alivio esto. Y además habla de un cierre. Entonces yo ahí sí veo un avance. Y por último, miren qué interesante esta carta. El 8 de espadas invertido la muestra de ella saliendo de la limitación. Yo hablé aquí de una limitación que ella todavía no estaba siendo capaz de dejar atrás. Hay temas no resueltos, procesos internos que no se han hecho, aspectos de ella misma que todavía no ha sido capaz de escuchar de verdad. De de verdad escucharse. Que es ese llamado del arcángel. El arcángel en verdad es la voz del ser superior de nosotros. Es esa parte de nosotros que sabe. Que sabe con pura mayúcula. ¿No es cierto? Pero que de pronto son llamados tan potentes que no queremos escucharles. Porque es demasiado grande el llamado. Demasiado implica seguir el llamado. Implica cambios muy grandes o pasos que todavía no estamos preparados para dar. Bueno, acá yo la veo pudiendo salir de la limitación. Por fin. Es como que sale realmente ese ataúd de esa muerte en vida. Pero ojo, ¿de qué? ¿Qué es lo que ella trasciende acá? No es una situación allá afuera. Es una serie de creencias. Que la han estado limitando. Y que llega el momento en que ella ya como que la vida la corrala a tal punto que no le queda otra que cuestionar esas creencias. Entonces, por ejemplo, algo de lo que yo me puedo agarrar en base a lo que ella me escribe. Es cuando ella me dice que yo no quiero. En el fondo yo entiendo que dice no quiero hacer sufrir a mi pareja. Que tú no vas a hacer sufrir a tu pareja. Tu pareja si elige sufrir, va a sufrir. Tu pareja verá cómo se vive tu partida o tu alejamiento. Pero eso es asunto de él. Tu asunto es tu vida. El asunto del otro es su vida. Nosotros no podemos vivir subsidiando el bienestar del otro a costa de nuestro propio bienestar. Porque eso es romper el equilibrio, ¿no? Es como ese insustentable. Entonces, lo que yo veo acá es que de alguna forma estas creencias que la han estado limitando y que pueden haber muchas otras. Yo acabo de mencionar una que a mí me parece que podría mejorar. Estas creencias empiezan a ser desafiadas y al ser desafiadas dejan de transformarse o dejan de parecer una limitación. Cuando yo cambio mi manera de ver las cosas, comienzo a encontrar salidas porque comienzo a encontrar viables ciertas cosas, aceptables otras cosas. Y eso me va desatando. Entonces ella empieza a ver además con una visión mucho más nítida y más realista lo que realmente está pasando. Y ahí se produce esta liberación de su propia cárcel mental. Si ella está atrapada no en una relación, está atrapada en una cárcel mental que le impide tener una vida más feliz. No tiene que ver con lo que hay afuera, tiene que ver con lo que hay acá. ¿Qué permisos me doy y qué permisos no me doy? ¿Qué merezco? ¿Qué creo merecer y qué creo no merecer? Esos son los lugares donde hay que trabajar. Y eso se va a dar si es que ella se queda. Yo creo que es un buen contexto para ella el estar ahí y vivirlo como una experiencia, como un gimnasio, como una escuela. ¿Qué pasa si ella se separa? Efectivamente el rey de copas invertido. Ojo acá con algo, acá hay un dato súper interesante. Ella tiene mucho miedo de hacerlo sufrir. No será que su pareja es, perdón, un manipulador emocional. Porque esta figura es un manipulador emocional. Representa al rey de copas invertido. Una persona que sabe y conoce emocionalmente al otro. Pero usa ese conocimiento no para el beneficio del otro, sino para el beneficio propio. Entonces yo te conozco todos tus puntos débiles. Y como yo quiero tal y tal cosa de ti, te voy a tocar todos esos bodoncitos para que tú reacciones como yo quiero que reacciones. Eso es lo que yo veo acá. Y ahí, ojo, porque a lo mejor ella está viendo a su pareja como una víctima. Y no lo es. Este tipo de personas, yo los conozco muy bien, son personas que viven de la pena ajena. Se alimentan y se mantienen incluso a veces. Yo he visto casos increíbles de gente que es mantenida por sus parejas en base a la pena. Es que pobre de mí, yo que no puedo. Entonces, ay pobrecito, ya yo me hago cargo. Ya, como que es complicado. Puede ser el caso como puede no serlo, pero yo lo veo e inmediatamente me saltan las alarmas. Entonces, ojo con eso de la culpa. Porque a lo mejor es algo que te están, es un hilito que te están tirando, pero tú no dejes que te lo tienen. Ahí, conciencia. La conciencia es lo que te libera. Luego, ella efectivamente liberaría muchas de su energía. Mucha. Se sentiría muy bien. Acá hay una pista, diría yo. Creo que el tarrón le está diciendo que tú tienes que separarte. No sé si todavía. Me parece que le está diciendo no todavía. Pero tienes que hacerlo. Porque acá tú recuperas tu energía, toda tu estima, tu confianza en ti misma, tu capacidad de producir o de generar la vida que tú quieres para ti. Y a tu medida, a tu gusto, en tu libertad y de disfrutar muchísimo. Es una carta maravillosa. Feliz con ella misma. Es como recuperarse a sí misma. Pero después viene el mago invertido y me dice aquí, sería como, probablemente por algún motivo, y yo pienso que es porque todavía no está madura la decisión. Si se va ahora. Este nuevo comienzo de su vida se vería frustrado. Yo lo que estoy viendo acá es que ella es lo que necesita liberarse. Es de la influencia de una persona, que es este rey, de copas invertidos. Que es contra esta influencia que ella tiene que fortalecerse primero. Y eso ella lo va a lograr quedándose. Pero quedándose y viéndolo a él de manera más objetiva. Entendiendo la forma en que opera él psicológicamente para mantenerla a ella donde él quiere. Eso es lo que yo veo acá. Todas las cartas me están hablando de eso. Y el 3 de oro invertido en el presente es la confirmación total. Me está diciendo, mira, tú con esta persona donde tú estás ahora. Es como que tú no... Yo esta carta la explico mucho como en términos laborales. Y se entiende muy bien. Cuando tú vas a hacer un proyecto o una empresa. Tú quieres encontrar el mejor equipo de trabajo. Gente confiable, gente con habilidades, gente que va a estar ahí poniendo el hombro para que todo salga bien. Gente con talento y capacidad, qué sé yo. Así, al derecho. Pero invertida significa que no puedes confiar en tal o tal persona. Que no puedes hacer equipo con esta persona porque te va a fallar. O no sabe, no es competente, no es responsable, se va a ausentar. Entonces, acá me está diciendo, mira, tú estás en un lugar donde lo que tú quieras construir no vas a poder. No si es algo que implique el trabajar y el unirte con otros. Porque no puedes confiar en la disposición de los otros. Entonces, tus posibilidades se ven limitadas a causa de las incompetencias de tu equipo. Y eso yo lo extenderé incluso más allá. No solamente estoy hablando de su relación actual con su pareja. Sino que, ojo, con que ella, si es que ella quiere, por ejemplo, construir una relación en su vida que sea de calidad, que sea confiable, que pueda crecer. Que sea sana, benéfica, que de verdad valga la pena. Necesita no solamente ella estar en buenas condiciones, que igual lo tiene que trabajar. Sino que también elegir un compañero que de verdad esté a la altura de lo que ella quiere. Porque si no, constantemente le va a volver a pasar lo mismo. Entonces, hay que saber elegir con quién hago realmente buen match con esta persona. ¿Esta persona realmente está a la altura de lo que yo quiero? Esa es la pregunta, ¿no? Y más allá, insisto, que su pareja es cómo voy a escoger a mis futuras parejas también. Entonces, yo diría que la carta más, más, más importante de toda esta lectura es esta. Acá es donde yo la veo a ella. Y esto es lo que ella necesita, ahí es donde tiene que enfocarse. En este momento todavía no es tiempo de hacer un corte allá afuera. Lo que ella necesita hacer es volver a sentirse segura de sí misma. Me dijo que se ha sentido mucho mejor, que está inspirada, que se siente más merecedora, que su vida está cambiando fantástico, maravilloso, que por ahí va. Hay que trabajar adentro. Ojo con algo muy bonito de esta carta. Esta es como, a mí me gusta mucho la imagen del jardín interior. El jardín interior es como yo vivo mi vida en mi intimidad, conmigo misma. Qué cosas me digo, cómo me doy ánimo, cómo me perdono cuando cometo un error, qué hago con mis errores, cómo aprendo de mis errores, qué virtudes de mí misma cultivo, qué valoro, cómo elijo lo que yo voy cultivando en mi vida, qué quiero que haya en mi vida, qué plantitas quiero cultivar, ¿no es cierto? Eso es, ese trabajo que es totalmente íntimo y personal es clave, porque de ahí provienen todos los resultados externos. Bueno, no todos, pero gran mayoría de los resultados que tenemos afuera tienen que ver con cómo cultivamos adentro, cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, qué nos regalamos a nosotros mismos. Y esos son hábitos que hay que seguir alimentando en el caso de ella. Eso, entonces, el 3 de oro es invertido como el momento actual, ¿cierto? Esta imposibilidad de construir algo porque no hay, digamos, afinidad suficiente, si lo podemos decir de esa forma. Si ella se separa, el rey de copas invertidos, esta persona manipula ahora, el 9 de oro, que sí, igual ella lograría conectar con esa sensación de, oh, en realidad estoy tan bien así y me siento tan bien conmigo misma, pero pienso yo que todavía no sería el momento, porque este mago invertido es como que habla de un falso comienzo, o sea, ella no podría sostenerlo, quizás, pienso yo por producto que todavía sería una decisión prematura. Y si es que ella se queda primero el juicio invertido, que me muestra efectivamente que esto todavía se sentiría como un estancamiento, luego el 10 de bastos invertido, que es este agotamiento, ya no quiero más, y luego esta liberación mental, que es el 8 de espadas invertidos. Bueno, obviamente ella tiene que decidir, pero yo voto por la opción D, de todas maneras. Eso es lo que veo yo acá. No sé si respondí bien a la pregunta de esta otra persona que a ella le interesa, acá está la respuesta. O sea, tómate tu tiempo para ver si es que te vas a involucrar o no con alguien. Primero, por las pruebas. Hazle entrevistas de trabajo. Tú no puedes contratar a una persona sin hacerle entrevistas y asegurarte de que vas a ser una persona competente. Lo mismo con la vida en pareja, o con las amistades, o todo. ¿A quién tú dejas entrar a tu jardín interior? Tienes que calificarlo antes. O si no, te pueden aplastar todo tu jardín que has estado cuidando con tanto esmero, ¿no? Y eso sí que es triste. Bueno, esa es la respuesta asterisco. ¿Qué más ven ustedes en esta lectura? Déjenme, por favor, sus comentarios. Déjenselos a mi consultante. Agradecerle a ella muchísimo por la posibilidad, por la autorización de publicar su lectura. Y antes de terminar, si es que quieren ustedes también una lectura como esta, u otra lectura, o una sesión, o están buscando material de aprendizaje de tarot, vayan a nuestra tienda online en www.quierovendertarot.com. Tienda y ahí encontrarán todo lo que necesitan. Espero que les haya gustado y espero que a mi clienta le haya servido esta lectura. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.